¿Qué pasa, pelita? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo, nueva reacción. Hoy tenemos a Elegante, Maselbrother y Eric Santana. Me resirve. Llegamos un pelín tarde, pero bueno, lo que hay, gente. No pasa nada. Elegante. No resirve, resirve. Sí. Elegante, bueno, con el tema este de RKT, 420 y tal, que últimamente nos mola bastante. Subimos hace poco un tema relacionando al BIF con Zaramay. Por lo visto, muchísima gente ha apoyado a Elegante ahí en el BIF. Me sorprendió un poco, en plan, no sabía que tenía tanta polla en Argentina. Y vamos a ver, ¿no? Que lo han pedido, bueno, bastante. Sí, 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 sí. Mucha gente está ahí a tope con Elegante y nosotros, pues oye, si nos lo pedís y tal y nos mola también, porque nos gusta, pues estamos dentro. Así que vamos a ver, me resirve un B420. Me sirve a ver, pá. Elegante, el negro que lo que. Sugerencia, Andrés Calamara, jodos en placa. No sé por qué. Un segundo, ¿qué hace? ¿Qué tal, hermano? Hoy caemos picados, el rico ya lo tengo enrolado. La gafa por los ojos colorados. Hace calor, el perno ya está armado. La pileta está llena, está todo encuadrado. Y eso me resirve decirme a quién no. Mirá cómo hasta el día que se represtó. La baga en sellatapilla ya se rescató. Desunieron el volumen y no se aguantó. Y esa guacha me resirve. Y ese trago me resirve. Y ese hielo me resirve. Y ese coco, mmmm. Y esa guacha me resirve. La cumbia esta, 420, que yo estaba enfrandando un poquitín así, y en Argentina está súper pegada. Y debe ser la hostia, que te pongas ese tipo de música, ¿sabes? Tú, a mí me está volviendo loco el puto vídeo. Ahí con todo el ratón. Ya, sí, sí. Me está volviendo loco. Aquí en España la cumbia esta, porque no está todavía muy... No ha llegado todavía. Está al tiempo igual, ¿eh? Por eso estamos un poco nubos también en el tema. Pero, por el momento bien, nada. Sí, es un poco marea, marea el poco al vídeo. Y ese coco. Aterrizamos motinados, mi compa endemoniado con el revolver cargado. Un troncho que deja a ese gato de parramado. La noche está perfecta como paluquea un blindado. Me siento recebado. Salimos pa' la calle y los gorranos miran, nos siguen la mecha. Acelera que sigan la flecha. Doblones girando pa' mandarle mecha. La guacha fumando el humo en mi cosecha. Tengo más en el Pikachu. Tengo un par de vino en la heladera. Y el hoy un poco de mi actitud. Pa' que lo tomemos donde vos quieras. Oca hemos picado. Al rico ya lo tengo enrolado. La gafa por loco colorado. Hace calor, el ferner ya está armado. La pileta está llena, está todo encuadrado. Y eso me resirve decirme a quién no. Mira cómo está el día que se represtó. La vagancia ya tapilla, ya se rescató. Le subieron el volumen y no se aguantó. Y esa guacha me resirve. Y ese hielo me resirve. Y ese hielo me resirve. Y ese peca eso. Que no la bajen, que no llueva. Porque la hacemos la cueva. Las zapas todas son nuevas. Pero le patien la suela. Que no la corran de nada. Que la cuenten como quieran. Esto no es Puerto Rico. Acá no hay tiraera. Porque no vamos de tema. Pa' la galleta que quema. Mientras ella lo menea. Te descontrola el sistema. Tengo un cogollo que parece una gema. Fuma tranquilo con pa' que te envenena. Con cuidado. En la guagua, guagua. Estamos locos siempre encapsulao. Con los vidrios pintau. En la guagua, guagua, guagua. Nunca andamos relajao. Con cuidado, guagua, guagua. En la guagua, guagua, guagua. Aparte de la también. Estamos locos siempre encapsulao. Con los vidrios pintau. Guagua, guagua, guagua. Nunca andamos relajao. No pienses un poco esto de fiesta. Igual no es el mismo ambiente que hay aquí en España. Es lo que he dicho antes, sí. Pero yo creo que sí puede quedar bastante. Sí, sí, sí. Pero tienes que venir como a un artista español igual, ¿no? A hacerlo. Sí, abre cada vez. Una colabia. Pero las típicas dos, tres canciones que pegan de este género. Ya creo que lo tienes ya. Sí, porque yo me imagino, joder, en Argentina aquí los botellones que hacen aquí y tal es en la hostia esta música. En plan, con la cumbia esta tiene que suena muy duro. Sí, sí, en una plaza, ¿no? Es que si en una plaza... Sí, sí, sí. Botellón, te la pones... No sé cómo se le dice ahí en Argentina. No sé si se llama botellón. El caso es que ahí en una plaza con altavoces tal que suena de la hostia esto. Sí, esto tiene que... A ver si llega a España también un poquitín, ¿no? A ver si... Igual lo metemos nosotros, ¿no? Sí, vamos a ser los primeros, ¿no? Bueno, de momento bien, buen tema, ¿eh? Pegadizo, tal... Está guapo, la verdad. El pilot clip es un poco... No sé, yo lo... Cambia mucho de plano este rato. Elegante, que lo que es. Tiene flow en el gante, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Elegante, perro. Criterio Music. Pues aquí está. Están riendo, la verdad. Sí, lo que esperábamos. De adelante, que me pareciera ahí es que no está... Bueno, que no... Sí. Yo creo que no creo que está tan... Aquí en España... Zaramay, por ejemplo, se ha llegado bastante en el último mes, pero... De adelante tira con tanto. Zaramay también se ha juntado con Israel, que diga ahí, y tal. Pero en España no llega, es lo que hay también, un poco, ¿no? Es como, yo qué sé, igual ahí no ya tampoco es Israel B. Sí, sí, porque en cuanto a números, Elegante tiene mucho más. Sí. Igual aquí, la percepción que se tiene aquí, es como que... Es más... Zaramay, ¿no? Igual me equivoco. Sí. La percepción que hemos tenido, sobre todo estos días nosotros, como la perra urbana, en el tema del bif y tal, es que... Que eres muchísimo Elegante en Argentina. Es como... Sí, sí, sí. Os encanta y está muy pegado ahí, así que igual, la verdad que... No, 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 no se ha gustado, yo por lo menos le conocí por Bizarra. Yo no lo conocía antes, ¿eh? Digo lo que todo, bueno. Y de ahí le he ido escuchando y me gusta. Has sabido aprovecharlo. Yo le escuché, de primera vez, la anterior, la Elegante. O sea, había una también que pegaba muchísimo, muy fuerte, sobre todo en TikTok. Y... Ah, es que en China se ha hecho súper famoso. ¿Cómo se llama? Es que en China ya era mucho más... No sé. Era muy famoso y ya era antes de Bizarra, ¿sabes? Era la de... Pues tiene que estar por aquí, de las primeras a... Bueno, las primeras no, de la... Que mira, que números maneja, ¿sabes? Sí, joder. Hostia, más de lo que esperaba, ¿eh? Ah, con Mero, Mero también tiene. Me he quedado un poco rayado porque... ¿Qué se puede decir? Esta. Esta. Joder, mía, cómo ha pegado esta tú. Joder, acaso. Me he quedado pegado esta, ¿eh? Esta es... Sergi Rodra hace mucho también. Está guapa, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Pues nada, sin nada más que decir. Elegante. Ahí lo tendremos otra vez en nuestro canal. Sí. Cuando se haga algo nuevo, pues tenemos también al loro. Dejad el like, seguidos en Instagram, en Twitter y Twitch como Perra Urbana. Y no se siente. Chao. 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 Chao.